¡Vos en Argentina se venían a vivir a todos! ¡Ah! ¡Una! ¡Una! Y luego la gente se va a vivir a la comida. Y después la gente se va a vivir a la comida, ¿no? ¡Uy! 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 No saben que el día de mañana se va a vivir. ¡Ah! No, 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 no. ¡Adiós! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.